Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Secretos Humanos. Estamos en el mismo sitio que nos habíamos quedado en el primer capítulo, aquí justo en el palacio del agua, tras recibir la primera semilla de maná, junto a Luca, la sacerdotisa de alguna manera de este palacio, que lleva protegido durante años. Y quiero recordar que abajo había algo, ¿no? ¿O tenía que volver? Me ha dicho que vaya al reino de Pandora, pero no sé si había algo aquí de Undine, o era más adelante, creo que es más adelante, cuando somos tres ya, los tres compañeros, que me aparece algo de Undine aquí. Sí, que hay una celda, y creo que es, pero claro, Undine todavía es muy pronto para tener poderes mágicos de los dioses, no sé si se llamaban dioses, de las manás. Vamos a ver si están todavía los soldados ahí fuera o no, o habían abandonado esto. Y vamos al reino de Pandora. Nos encontraremos con la chica. No sé qué nombre darle, la verdad. Me han dado la lanza. Voy a continuar con la espada. Soy el tradicional de la espada. A ver, a ver, a ver aquí. Voy a poner el agua. Bajo era Pandora. Cuidado, cuidado. Ahí me vuelvo a equivocar. Nivel 3. 69 de salud. Aquí estaba Neko. Tiene que pasar por abajo. Y ahora no me has pillado, eh. Vale. Ahí se nota un poco más el nivel. Aquí estaba el hongo. ¿Creéis que lo mate? No me ha hecho nada, eh. Pero veis, el hongo lo dejaba inconsciente. Ojito, el champiñón. Que la lía, eh. Esta está puesta a mala hostia. 42 de daño. Pues muy bien. Ahora sí, vamos para abajo. Esta planta está puesta a mala fe. No sé si es por aquí. Si esto voy a saltarlo. No, esta no se puede saltar. Bajamos las escaleras. Muy bien. Por aquí. Otro hongo. Y otro por el otro lado. Bueno, pues este viene a por nosotros, eh. Ahora. Le vamos a dar guerra. Ven, ven. Vale. Dos golpes. Y no. Este pato me hacía subir arriba. No quiero subir otra vez al mismo sitio. Esto si voy en sentido contrario, pues genial. Porque me ahorro parte del camino, pero. Hostia. Me van a dar. Ah, no. Venga uno por un lado y otro por otro. Me la lían, eh. Dejarme que tenga nivel suficiente para enfrentarme a tantos. Pero ahora el Slash. Fotos Village, King of Pandora. Dejamos a Longo. Y nos vamos a Pandora. Hemos llegado al reino. Este soldado. Vale. Deja pasar. Y. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. No recuerdo, ¿verdad? Sé que la chica me la encuentro. Pero no recuerdo dónde. ¿Esto es el castillo? Sí. ¿Esto es el castillo? Sí. Ahora están peligrosos eran los castillos antes. Mira, aquí está. Se ha ido. a ver aquí que pasa estos dos que se tiran el man eso es lo que le pasaba a la chica que ella quiere a un soldado y no quiere a a un que le querían casar a un noble ella realmente quiere a Diluc, al soldado que hemos visto antes delante del palacio del agua aquí está Gema delante del rey vamos a hablar con el rey zombies vamos a ver la verdad es que no recuerdo mucho esta parte del juego sé que ella se me une pero es la parte con más digamos con más lagunas que tengo de la historia evidentemente hay muchas cosas más que más pero la parte básica del juego o sea, lo de la aldea del personaje principal y demás, eso sí que lo recuerdo bastante bien pero esta parte pues sé que ahora salir ella me va a unir pero no recuerdo dónde estaba la la mazmorra ni no sé a ver qué pasa no sé si comprar algo vamos a ver no me vende nada esto está está mutis voy a grabar abajo voy a grabar abajo esto sí es una es una pensión es una pensión a ver si puedo grabar bueno, es por abajo seguramente de dónde está la mazmorra esta es una pensión vamos a grabar mira, las grabas mucho joder, es que no quiero estar dando el paseo luego y volver a hacer lo mismo así que prefiero grabar gastarme las monedas además que el personaje necesita descansar lo suyo sí, grabamos en el mismo sitio por hacer agua allá, tenemos nivel nivel 3 de personaje bueno, vamos a intentar llegar a ese sitio que es en teoría donde necesitan ayudas este reino aquí esto es como un santuario y aquí esto me voy a quedar pillado ahora ay, ay, ay pues aquí no era es lo que pasa por espera, espera aquí hay algo voy a la izquierda no, vale es que se ha cortado la pantalla justo en ese trozo y a ver si va a haber algo ahí esta señora me queda antes del castillo vale si vengo del norte pues a la izquierda tengo que mirar a ver si hay algo y si no pues mira perdidos cargamos el poder uy, avispón pues aquí me parece que sí que tenía que ir con ella vale terminado hostis voy a dar marcha atrás hostia me queda 5 de vida ¿dónde estás? vamos a visitar las casas a ver si la encontramos aquí no ¿dónde está ella? qué fuerte en acordarme de esto en una casa podía estar vamos a ver el piso de arriba aquí ya se ha vuelto a ir me tengo que estar buscando todo el rato esta mujer se hace rogar venga va sí pero que está bien el dilu como mujer es que ahora no sé dónde ha ido me gusta encontrarla no, no pues ya aquí salí perdón soldado pero no voy a salir sin nada yo tengo que tomarme algo comprar no lo vendes en cantidades no sé cuánto puedo llevar pero ya no puedo llevar más esta es la copa que os digo copa de los deseos 150 es para resucitar una cinta de la cabeza que me ayuda bueno, la equipación y esto un traje de Kung Fu voy a comprar el traje de Kung Fu esto es un brazalete parece y la cinta de la cabeza ya, es que estás comprando hostia, he comprado dos quita, quita no quiero más vamos, ahora cojo aquí voy a equipación esto lo selecciono bueno, pues esto lo puedo seleccionarlo con lujo esto protege 3 de 3 esto tampoco es para mí de lujo he comprado cosas para otro personaje pero bueno, tengo el caramelo que me lo voy a tomar ahora sí y ahora si encontramos a a la chica no me acuerdo va a ser un caos este capítulo es que ahora mismo mira el santuario otra vez aquel de antes a ver si me aparece allí y si no pues maresco a irme para otro lado y a ver qué pasa a ver si aquí está otra vez es que esta parte no recuerdo yo para qué servía esto esta gente no dice nada están protegiendo eso yo creo que aquí es donde Thanatos aparece pues nos vamos a la izquierda vamos a arriesgar con los abejorros los hongos y las flores y vamos a ir averiguando un poco más sé que el tercer compañero yo lo llamo el enanillo y no lo encontrarás en el mundo de los hongos aquí es donde cogemos el tambor también de el dragón de Flamby Flamby creo que se llamaba pero la chica sé que sale así en un momento y dice me un a ti para averiguar algo de diluc pero no más ojo 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 Puedo troll, déjame tranquilo Déjame tranquilo Venga, lo he recibido, listo ¿También? Venga Buscando pelea, pero no viene nadie ¡Ah, Dios! ¿Qué va el rábano este? Joder, otra vez Vale, fuera Me había soltado un cofre o algo Vale, pues Es que no aparece en ningún lado, eh A ver qué me pone aquí Gaias Label Equipo Village Gaias Label A ver El... Me la... Me la conozco, o sea Ahí, 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 ahí El hongo este Ah, joder No, tío, no, 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 no Venga, reversiona Vale Haute Es que, tío Hayas Label Me dijeron Es que aquí al medio había algo Oh, Dios Las cuevas estas Es que estas cuevas Recuerdo haber llegado yo con... Con otro compañero No solo Puñeteras Hay jorras verdes Hay jorras verdes Estos, tío Vale Vamos a tomar otro caramelo Me queda... Me queda uno Vamos a entrar en las cuevas Y a ver si... Aquí salimos del tuerto este Déjame, 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 déjame Vale Marciélagos Dos al precio de uno Oh Oh Ostias Esto era chunguísimo Aquí solo, tío ¿No? Muy rápido, ¿no? Pero es que Sé que este sitio Como me entretenga Me vapulean Pero bien Vale Vale Nivel 4 Yo creo que... Necesito el... Vale Vale He hecho algo aquí Salía el agua El agua O algo así Veis Ya tengo el camino este aquí en medio Bueno Un conjuro Me dejan ahí Enganchado Otra vez He hecho muy listos estos murciélagos Es por aquí, por aquí Pues no me extrañaría que me saliera un enemigo final aquí No recuerdo Pero yo creo que aquí Tenía que tener ya hasta el hacha Cofre Hay que dejarlo respirar Si no... Vale Hay que dejarlo respirar No... La... La... La cuerda La cuerda La cuerda me sirve para salir Si estoy en una mazmorra y me lío Y veo que... Que me va a costar salir La... La cuerda me ayuda A salir fuera de la... De la mazmorra Osea... Ya la uso Volvería a la puerta de entrada Y... Y... Es que ahora me va a costar eh Aviso que ahora me va a costar un montón Los verdes estos Son bastante puñaderos ¿Dónde venía? Creo que venía de aquí Si Hay otro camino aquí Aquí ni nada Vale No me ha visto No me ha visto Pero vamos que no se acuerdan de algo Oh! Ha pillado He perdido la secuencia de golpe Y... Voy a tomarme un caramelo eh Me queda uno Pero esto... Lo que me ha quitado ese enemigo Lo más sabio es hacerlo Oh! Vienen los dos juntos ¡Hostias! Veis aquí necesitaría la... El hacha Para romper esas piedras Y aquí no se donde estoy eh Vale... Esto está roto No puedo hacer más Que subir Me quita un poco para hacer nada Ah! ¿Dónde me he metido? He perdido la bazarra eh Gente Ve que hay una salida aquí Estas ocultas Que a veces te quedas un poco... Enganchado Este capítulo parece que no me va a salir nada bien No hay nada tío Entonces... No hay nada... Hay nada tío No hay nada tío Pues... Vamos a usarla eh... Creo que me he liado aquí... Hay una calavera ahí... Y mejor no es esta cueva, es la de al lado, ¿no? Aquí está el Neko Para lo que necesites En los precios de... En los precios de oro Vamos a grabar aquí Y vamos a intentar reflexionar Para el siguiente capítulo reorganizarnos Espero que este vídeo os haya gustado Os haya entretenido algo Y os espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!